Vean la cantidad de agua que salió de ese ducto, no es posible que en menos de 24 horas se haya hecho este vil desmadre, porque eso es un desmadre, están mis inmuebles desechos, mi casa ha hecho un mendigo desastre, no, 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 esto no está bien. Todo mi patrimonio, dos millones de pesos tirados a la pinche basura, y ahí está, tengo alberca. ¿Alguien quiere venirse a bañar? Ya si esto no cubre garantías, pues no sé qué nos depara el futuro. Antes no me ahogué, es en serio, es en serio, es impresionante esto.